El origen del 25N se remonta a 1981, cuando el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe fijó este día para concienciación y sensibilización acerca de la violencia contra las mujeres. En conmemoración de tres activistas dominicanas, Patricia Minerva y María Teresa Marival fueron brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960 bajo la dictadura de Rafael Trujillo Molina. Más tarde, en 1993, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró oficialmente esta fecha como el Día Internacional contra la Violencia de Género y emitió por primera vez la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. En Popayán se celebró este día y Carolina Cano, secretaria de la Mujer Municipal, nos comentó al respecto. Bueno, John Jairo, como siempre, En la Vía en todas partes y esta vez vamos a hablar con la secretaria de la Mujer Municipal, ella es la doctora Carolina Cano, en el marco del 25N. Le damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a En la Vía Noticias por llevar a toda la ciudadanía información acerca de esta fecha tan emblemática, tan importante. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas viene conmemorando esta fecha. ¿Y cuál es el objetivo de esta fecha? Hacer visibles los esfuerzos que hacemos los estados por garantizar los derechos de las mujeres y por eliminar las violencias. Precisamente en el marco de esos esfuerzos, la Administración Creo en Popayán, hoy en el Consejo Municipal, en articulación con la Comisión de Género, realiza un reconocimiento a siete lideresas de nuestro municipio, mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, campesinas, académicas, que hacen parte de este ejercicio tan importante de la defensa de los derechos humanos. Y asimismo, en horas de la tarde vamos a tener un foro en el cual visibilizaremos por qué es importante la política pública de mujeres para el municipio de Popayán. Y nos encontramos justamente debatiendo en el Consejo Municipal el ajuste a la política pública que nos permita tener realmente recursos, mecanismos de seguimiento y sobre todo superar las desigualdades e inequidades en relación a los derechos de las mujeres en el municipio de Popayán. En el marco del 25 de noviembre estamos conmemorando el Día Internacional contra todo tipo de violencias contra las mujeres. Entonces desde la Secretaría de la Mujer y desde la Administración Municipal Creo en Popayán, pues estamos adelantando diversas actividades en las que estamos visibilizando y haciendo un ejercicio de sensibilización frente a la prevención de violencias contra las mujeres. Bueno, en este momento nosotros estamos instalando una exposición de pendones frente a las distintas como prevención de violencias, o sea, frente a los derechos sexuales, frente a la participación de las mujeres, o sea, como en todos estos espacios que las mujeres hemos venido exigiendo como que se nos vaya abriendo espacio para participar. Entonces, una de las actividades es la exposición de estos pendones, pero también ahora se va a realizar el reconocimiento a lideresas del municipio de Popayán y esto se hará en el Consejo Municipal. En las horas de la tarde, a las tres de la tarde vamos a realizar un foro en donde se socializará la importancia de la política pública para las mujeres, porque nos encontramos en el proceso de actualización y validación de la política pública de las mujeres. Bueno, invitarlas a que se aunan a este 25 de noviembre, que es el punto de partida también de los 16 días de activismo de prevención de violencias contra las mujeres.